y pero qué onda amigos como están hoy todo bien todo fino los saludos amigos luis sequera trayéndoles un nuevo vídeo a este canal y como ven el título en este vídeo les hablaré sobre los 6 insectos más peligrosos del mundo y bueno mi gente antes de empezar les doy las gracias al compa hola yo soy el full por haberme hecho el logo del canal de verdad hermano mil gracias muchas gracias por el apoyo muchas gracias hermano no sé cómo agradecerte y bueno mi gente el link del canal se lo dejo en la descripción de este vídeo ok y bueno mi gente este sin más nada que decir empecemos el fucking vídeo espero que les guste del like y suscríbanse y bueno mi gente empecemos 6 bot fly la llamada bot fly tiene como característica picar a mamíferos y dejar larvas junto a su picadura las cuales viven debajo de la piel de la víctima obviamente este insecto malévolo suele picar a humanos las larvas causan infecciones y por consiguiente miasis una enfermedad que afecta los tejidos y órganos del vertebrado 5 avispón gigante japonés el avispón gigante japonés es agresivo y violento ya que no tolera la cautividad como muchas otras especies de abejorros y avispas su veneno es tan potente que causa la disolución del tejido humano y en algunos casos la muerte para colmo es feo y muy grande tiene una longitud de 5 centímetros y una envergadura lar de 75 centímetros 4 vinchuca lo que nosotros llamamos vinchuca conocida como chinche de su cola en todo el resto del mundo es uno de los insectos más temibles por ser el vector responsable de la transmisión del mal de chagas lo terrible de la vinchuca es que se presenta como un asesino silencioso mucha gente no sabe que fue picada por él para colmo su capacidad de adaptación le ha hecho posible vivir felizmente en domicilio humano se estima que cada año son infectadas por la enfermedad del chagas entre 15 y 17 millones de personas de las cuales mueren unas 50 mil 3 cien pies gigante este bichito causa terror tan sólo con su apariencia pero que te contara que se trata de uno de los seres más venenosos y violentos del mundo tendrás más miedo aún hay muchos cien pies gigante pero en particular estamos hablando del escolompendra gigante o como se diga cuyo veneno es capaz de causar hemorragias y necrosis como muchos venenos bueno si se trata a tiempo es mortal pero eso no significa que no nos impide pavor sobre todo cuando sabemos que se trata de un animal capaz de partir a una serpiente por la mitad guau increíble este insecto número 2 mosca 7 esta mosca del tamaño similar a un tábano vive en áfrica y es la causante de la enfermedad del sueño o tripanosomiasis un mal letal que ataca al sistema nervioso de la víctima en distintas etapas que influye fiebre y hemorragias para finalmente hacerla caer en un profundo y mortal coma 1 mosquitos existen más de 2500 especies de mosquitos y muchas de ellas son las responsables de transmitir las enfermedades más letales para el hombre es más el número de muertes que generan al año rojan el millón es decir que llevan la delantera con respecto a cualquier otro animal del mundo peste es como la malaria el dengue y varios tipos de ceguera son sólo unos ejemplos de los terribles males que pueden transmitirse y bueno amigos esto ha sido todo y antes de despedirme les ofrezco mil disculpas que en el vídeo se escuchaba una música de fondo lo que pasa es que este vídeo lo grabé el viernes y los vecinos andaban con una bulla demasiado molesta que ni que grabara en el sitio más cerrado se dejan se dejaba de escuchar pues y verdad amigos mil disculpas por eso de verdad disculpas de éste si les gustó el vídeo denle like y suscríbase al canal si no lo has hecho y comenten qué les pareció y bueno amigos sin más nada que decir me despido les habló su amigo luis sequera y bueno amigos esto fue todo chao chao bye bye cuídense y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.